Somos la semilla, una pequeñísima nave donde cabe lo enorme. Células que serán árboles, sombra, alimento, color, el huerto, unas veces da pasto, otras da hojas, otras fruta, unas veces es aprendizaje, otras trabajo, otras cosecha. En el huerto urbano cabe el alimento de muchas personas y el bienestar de muchas más. En este proyecto caben sueños gigantescos de personas que quieren recuperar su derecho a la salud, al tiempo productivo, satisfacción y bienestar, que de esta semilla germinen comunidades de amigos, personas responsables, personas proactivas. Sabemos que de cada semilla nacerán miles de semillas. Es nuestro sueño ver germinar muchos proyectos como el nuestro, que de esta semilla nazca un mundo mejor. La semilla germana podría ser realmente no es el dueño de su visión. esa concentración de los ciudadanos que además